Aquí este usuario, no sé por qué se puso user, pero bueno, user, existen cartas de compromiso a etiquetar posteriormente de la importación y es válido sobre todo las de información comercial. Como ya les dije, yo no quiero tener la verdad absoluta en este canal, tiene razón el buen user, hay unas cartas compromiso, quiero pensar que son las cartas de excepción de NOM que te marca el acuerdo, que le puedes llamar carta compromiso, no tengo ningún problema, quiero pensar que son esas, pero no todas las paqueterías o no todos los agentes banales te la van a aceptar, ellos van a decir a qué aplica y qué no aplica la carta y si no te quiere aplicar la paquetería a una carta, no te la va a aplicar porque estás a criterio de la paquetería y si un agente banal te dice que no te acepta una carta que debes de etiquetar, no está obligado a aceptártela, no importa que la ley diga, en teoría no está aceptado a aceptártela, va a la redundancia de esa carta y tienes que etiquetar ahorita con otro agente banal, en caso de paquetería, si la paquetería no te la acepta, no tienes opción más que aceptar lo que la idea dice, ahorita con un agente banal, abusado ahí, veo lo mismo, tiene razón, nada más mi comentario para ampliarlo, las paqueterías y los agentes banales no están obligados a aceptarlas, si quieren no te las acepta y se acabó, veo lo mismo, yo no quiero tener la verdad absoluta, solo complemento el comentario del buen user. ¡Gracias!